En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Historiadores y cronistas de 12 municipios michoacanos se reunieron en Morelia como parte de los preparativos de los festejos del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Estos narradores de la historia acopian testimonios de hechos históricos que ocurrieron en la ruta que siguió Morelos en su lucha por la independencia y que permanecen en el anonimato. Es para nosotros el hecho de empezar a trabajar con la gente que lleva la parte histórica de los municipios cronistas encargados del archivo municipal o la gente que está enlazada con los municipios a través de la crónica de la historia. Entre esos municipios sobresalen Apatzingán, Caracuaro, Nocupétaro, Charo, Indaparapeo y Tepalcatepec, entre otros. Se trata de documentar una crónica más completa del legado de Morelos mediante gráficas y documentos que no se encuentran registrados. Pero en los municipios, la población a través de nuestros padres, a través de nuestros hermanos, de nuestros abuelos dicen que sí hubo acciones militares de las campañas de Morelos. El diputado presidente de la Comisión Especial para los Festejos rememoró el Bicentenario de la Constitución de 1814, promulgada en Apatzingán. Será un festejo en grande por la relevancia histórica que tiene para el país. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.